MIGUELÁNGEL No nos han confirmado el espacio, pero está en mitad Ok, perfecto Déjame grabarle aquí, repito esto Lo que tú tengas que decir Bueno, 10 años de Aporrea, un espacio-tiempo que yo considero mi casa Aporrea que ha apoyado a esta iguana desde que estaba estudiando en el extranjero Aporrea, un sitio de lucha Aporrea, un sitio muchas veces incomprendido Pero necesario para esta revolución Desde lo más profundo de mi corazón Desde lo más profundo de mi alma Y desde lo más profundo de mi sentimiento patrio Les deseo un feliz, muy feliz cumpleaños Aporrea Venceremos muchachos Están haciendo un excelente trabajo Porque están haciendo comunicación social y no individual Un abrazo Si tú le pudieras recomendar algo a Aporrea Para que mejorara dentro de tu concepto general de lo que es Aporrea ¿Qué nos sugerirías? ¿Qué podríamos hacer para mejorar? En estos momentos yo creo que es necesario Que ustedes coloquen espacios de participación Que vayan más allá de los foros ¿Acaso espacios en los cuales se puede interactuar directamente? Por ejemplo, con los comentarios Que es un lugar de mucho más contacto directo con el articulista Creo que en estos momentos ya ustedes tienen que superar Esa etapa que fue crucial para las venezolanas y venezolanos Que todos pudiéramos escribir lo que pensábamos a través de nuestros artículos Ahora yo creo que esos artículos deberían ser comentados por la gente Más allá de un foro ¿Ven que los conozco? Gracias Bueno, un abrazo